y qué tal porque generalmente siempre están un cuarto o quinto año no más o menos sí sí más o menos aunque el domo no le para mucho eso no no bueno casi siempre desde todos los grados dame algo un instrumento yo quiero entrar en las gaitas si algo así pues dijeron faltó un gol bueno yo aprendo yo aprendí ya pues sí sí ha aprendido sí sí bueno por lo que